Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre cine, sobre series, sobre música. Mi nombre es Rodrigo Franco y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de cine. Me acompaña, como siempre, mi amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo estás hoy? Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy bien, ya listo para que platiquemos de una nueva película que nos aventamos en esta semana para compartirlo con todos los que nos escuchan día a día. Así es, bueno, cabe destacar que esta película ya había salido en cines, pero estamos hablando porque apenas salió en streaming en Apple Plus, entonces les vamos a platicar un poquito de ella, pero antes les vamos a recomendar a todos ustedes que se suscriban. Aquí abajo está nuestro cintillo donde pueden encontrar los diferentes lugares donde nos pueden leer, escuchar, escribir y demás. Y además creo que... No, perdón, digo, también ya lo mencionabas, aparte de que ya se acaba de añadir a plataforma de streaming, pues estamos en este proceso de ver las películas de las promesiones en Oscars y demás premios, entonces esta película también es una de las que está nominada en varias categorías y por ello no podíamos dejarla pasar. Así es, nada más antes de empezar, ¿viste alguna otra cosa esta semana? Fíjate que empecé a ver únicamente una serie que está en Netflix llamada Carol y el fin del mundo o contra el fin del mundo, una cosa así. Sinceramente apenas voy un episodio, se ve bastante interesante, es de animación, me recuerda mucho a quienes llegaron a ver en Netflix esta una serie de animación también llamada Midnight Gospel, entonces va como un poquito sobre esa onda media filosófica, medio de entender ahí qué pasa con el ser humano y una situación en particular, entonces pinta bien, ya más adelante les podré platicar sobre ella porque la verdad es que apenas la empecé así, no todos bien. ¿Tú qué tal? Vale, vale, pues mira, yo he visto, sigo poniéndome al día con Marvel, ya estoy creo que en el cuarto o quinto episodio de Echo, ya vi What If completa y sigo con True Detective, voy al día, entonces también esperemos que más adelante les ponga a platicar de alguna de estas series. Gracias. Pues ya veremos cuál sumamos para un episodio y si no igual nos aventamos como los de música, un episodio donde platiquemos dos o tres así muy rapidito. Así es, así es. Bueno, bueno Dani, ya no le demos más vueltas, si quieres platicarnos un poquito sobre la ficha técnica de Los Asesinos de la Luna, Kilos of the Frawl Moon, que es esta película de Martin Scorsese, un gran director que tiene muchísimos otros hitazos cinematográficos, platicanos sobre ella y ya luego contamos qué nos parece. Así es, como tú mencionas, esta es una película de Martin Scorsese que se estrenó en 2023 y tiene una duración de 206 minutos. Y bueno, a Martin Scorsese lo recordamos por películas como El Irlandés, Taxi Driver, Los Infiltrados, Toro Salvaje, entre muchísimas otras más. El guión está a cargo también de Martin Scorsese y de Eric Roth. Y también en la fotografía tenemos a Rodrigo Prieto, este fotógrafo mexicano que estuvo a cargo de Barbie, de Beautiful, Largo, entre muchísimas otras. Precisamente trabajó con Martin Scorsese en El Irlandés y también en el reparto. Así es, efectivamente. Y bueno, en el reparto pues contamos con, obviamente con Robert De Niro, con Leonardo DiCaprio, pero por ahí también podemos ver a Jesse Plemons, a Brendan Fraser también y a Lily Gladstone. Y la ficha técnica, bueno, no más que la ficha técnica, más bien la sinopsis de esta película. Bueno, está ambientada en Oklahoma de 1920 y aquí nos cuenta cómo Leonardo DiCaprio, Ernest, en su papel regresa de la Primera Guerra Mundial y entonces le pide trabajo a su tío, quien es un acaudalado dueño, digamos, de unas tierras que de una u otra forma cuida, cuida a una nación indígena llamado Osage, que poco a poco veremos qué pasa, pero al parecer les quieren quitar de una u otra forma sus tierras, ¿no? De eso va a grandes rasgos. Cuéntame ahora qué te pareció la película, tus primeras impresiones y demás. Vaya, creo que Scorsese, película con película que va sacando, creo que solamente termina de mostrarnos porque es un director ya consagrado. Todo lo que él hace tiene como este toque cinematográfico de antaño, o sea, viéndonos como a las bases del cine en su momento de más esplendor, pero a la vez cuida muy bien el cómo aborda temáticas actuales, ¿no? Y esto es como desde un enfoque un poco como de crítica social, lo ha hecho también cuestiones políticas o económicas, como en el logo de Wall Street, retoma también algunos casos interesantes y sabe mezclar muy bien diversas situaciones que van pasando con nuestros personajes principales de forma que te atraiga lo que estás viendo, ¿no? O sea, que la película realmente te pueda atrapar porque van sucediendo diferentes situaciones que hacen que como espectador estés esperando la resolución del vídeo y te lo vas tirando y te lo vas tirando hasta que llegue a que te lo resuelve, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo que tiene Scorsese por una parte, ¿no? Creo que la verdad el tema de esta película, además de que es una producción bastante grande, o sea, está situada al inicio de los... En 1920. 20, 30, por ahí, ¿no? Cuando digamos que era esta especie de división de clases entre los indios nativos de América y los llamados, pues bueno, que eran como colonizadores o la época de los vaqueros, ¿no? Del Western y toda esta época. Y creo que lo aborda muy bien, o sea, porque finalmente es una etapa importante por la situación que ocurre en lo que nos están contando, no es cuando de repente encuentran petróleo en este lugar y es cuando empieza a florecer tanto el mismo lugar como la gente, ¿no? Empieza a tener recursos y demás. Y tomando esta situación, nos cuentan, de alguna forma, este lugarcito de eso vive, ¿no? Del petróleo. Pero pues ahora sí que es una especie de, como dice el dicho, ¿no? De Pueblo Chico, Infierno Grande, con así diversas cosas que van pasando. Sí, de acuerdo. Realmente es una película sumamente interesante. Tú mencionabas que Martín Escorreza es un director muy completo y efectivamente es un director que se fija mucho en los detalles. A mí me encantó el diseño de locación, realmente las locaciones son impresionantes. Los vestuarios, todo sí te hace viajar, como tú mencionas, a esta década de los 20, 30, donde sucede esta situación. Entonces realmente me parece que lo hace increíble. Y también la fotografía de Rodrigo Prieto, pues qué podemos decir, realmente es muy, muy buena. Tiene unos retratos increíbles y ayuda a que esta película, pues sea más... O sea, que te transporte en el tiempo, ¿no? Entonces eso me agradó bastante. También, por ejemplo, en el apartado, pasando rápidamente a las actuaciones, me encanta lo que hace Leonardo DiCaprio, cómo es este... Cómo adopta la personalidad de este joven, bastante moldeable, con pocos escrúpulos, por así decir. Robert De Niro, que, bueno, me parece impresionante en la película, lo hace muy, muy, muy bien. Realmente entendemos por qué es un actor consagrado. Y lo que hace Lily Gladstone es increíble, ¿no? Me parece bien interesante porque, si bien creo que no tiene tantos diálogos o que le hace... Bueno, sí tiene diálogos, pero le hace falta a veces un poco más de protagonismo desde mi punto de vista, o más de protagonismo más visto desde su perspectiva en algunas situaciones de la película, me encanta lo que hace, lo que transmite con la mirada. Creo que es una actriz bien, bien interesante que con la simple mirada puede decir muchas cosas. No sé si a ti te pasó lo mismo. Sí, de hecho, el hilo conductor de la cinta la llevan DiCaprio y Robert De Niro, aparte son musas de Scorsese, ¿no? Han trabajado con él, no sé cuántas películas, sobre todo De Niro, ¿no? Que también le lleva el doble de carrera cinematográfica a DiCaprio. Son sus actores de confianza y con quienes creo que ya hicieron este equipo de trabajo en el que se entienden muy bien. Creo que ambas partes entienden qué es lo que quiere el otro, ¿no? Digase director, actor y viceversa. Y obviamente lo que van a hacer ellos ya tiene un sello de garantía, ¿no? La verdad, a mí DiCaprio no me encantó en lo particular. Creo que ha hecho mejores papeles. Aquí de repente los sentí un poco forzados. Pero bueno, entiendo tal vez que esa sea la lógica del papel, ¿no? Verlo ahí como un batillo medio retraído a veces. Como que sabe que está haciendo maldad, pero como que no lo hace con maldad de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces creo que va por ahí y con el mismo conflicto personal que él se está enfrentando, ¿no? De hacia dónde ir. Está como en esta pelea entre lo que quiere y lo que no quiere y demás. Pero bueno, sumado a ello, lo que tú mencionabas de Lily Cobaston, la verdad es que lo hace bastante bien. Sí, coincido contigo, es muy expresiva. Creo que eso le ayuda muchísimo, ¿no? En cuanto a miradas, sus gestos y demás. Sí, también creo que sí le falta un poquito más de protagonismo, de contar más de su parte. Pero creo que precisamente es la intención de esto, ¿no? Que la película la lleven los otros dos actores y ella sea el complemento porque finalmente es el, ya lo van a poder ver, es como el otro punto importante dentro de la historia, ¿no? Y porque va siempre a la par de todos los acontecimientos que están ocurriendo. Sí, digamos que no sé, siento que pudiera haberle aportado mucho su punto de vista, pero bueno, entiendo por qué lo hace, ¿no? Otra cosa a destacar es el guión, ¿no? Me parece que es una película, no me parece, es una película larga, dura tres horas y media. Y la verdad es que creo que eso a mí me desmotivaba un poco a la hora de entrarle. Si bien yo sé que Martin Luther King es un gran director, sí se me hacía un poco pesado una película tan larga y no es como una temática que a mí me llamara la atención en primera instancia. Sin embargo, ya que empecé a ver la película, se me pasó rápido. O sea, creo que está muy bien estructurada, creo que el guión lo hace bastante, bastante bien. Creo que de a poco nos va contando. Primero, conocer a esta tribu, conocer a nuestros personajes principales, después el desarrollo de la historia, el clímax, las consecuencias y demás. Entonces creo que lo hace bastante bien. Si bien es larga, entiendo por qué la hace tan larga, porque realmente nos cuenta muchísimo tiempo. Bueno, no muchísimo tiempo, pero muchos sucesos en este lapso de tiempo. Entonces lo hace bastante bien y la verdad es que no me arrepentí de ver una película que fuera tan larga. Chiquete que yo sí tuve algunos momentos en los que se torna un poco lenta. Creo que tiene tal vez algunas escenitas ahí y demás que lo que hacen obviamente es extender el tiempo de la cinta como para que sea contemplativa hasta cierto punto. Tenía como esa misma duda de qué tanto me iba a atrapar o no. Al final creo que sí lo hace bastante bien. O sea, por lo que te decía, en un inicio no van ocurriendo situaciones que te van enganchando, te van enganchando y te llevan a que disfrutes. Al final no acompañes esta resolución. Ahora, yo sí creo tal vez que dentro de esas situaciones sí hay algo que no me encantó. Bueno, sí, ciertas cosillas que van pasando que para mí se volvieron un poquito predecibles en lo que venía más adelante de cómo se soluciona todo. Y hay otras en las que yo decía, o sea, ¿cómo es posible que el personaje de Lily Claston no se dé cuenta de lo que está ocurriendo? Pero bueno, ya son como situaciones más de mi gusto. Sí, lamentablemente, creo que puede afectar el hecho de la duración porque ves que son tres horas y cacho y dices, ah, o sea, ya creo que desde que la ves ahí en Netflix y ves la duración, perdón, no está en Netflix, está en Apple TV, en Apple TV, ves la duración y sí como que lo piensas y dices, ah, la veo, no la veo. Entonces tal vez eso le pueda arrastrar un poquito de interés para quienes no han querido aventársela como tal. Pero yo creo que sí vale la pena que lo vean. O sea, finalmente Scorsese es un director que tiene muchísima experiencia, tiene una forma muy particular de entregarnos películas, de mostrarnos estas historias. Y además, si hago un poquito de énfasis en esta idea de que se mete como a tratar de entender al ser humano que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Hablo un poco como de la ambición, como del poco tacto. A veces cuando esa ambición ya te está llevando hacia ciertos lados, el cómo también finalmente es una crítica hacia esta especie de destrucción o de racismo hacia estas tribus originarias en esa época. Y bueno, creo que todo va muy ligado con también este descubrimiento de que bueno, ya el petróleo en ese momento estaba convirtiendo en el oro que se sigue manteniendo hasta ahora. Entonces vaya, son como muchas cosas que la película te ayuda a entender que en esa época estaba muy bien contada, pero que bueno, si lo llevamos también en el plano del presente, pues eso se encuentra a personas ambiciosas que no tienen escrúpulos para diversas situaciones todavía se mantiene. Sí, no, y aparte es bien interesante esto que manejas porque cómo habla del hombre y de qué tan fácil es corromperlo porque aquí no se corrompe digamos un hombre, se corrompe toda la sociedad o todo el entorno de esta tribu realmente ves cómo surge casi casi la corrupción. Entonces algo bien bien interesante este retrato de este pueblo y todo lo que pasa a través de él y también entiendo nada más para complementar lo que decías, creo que el tercer acto es el que se pudo haber acortado, creo que hay partes que realmente no son tan necesarias y si pudiera haberle quitado por lo menos ahí media hora, a lo mejor ahí creo que hubiera estado un poquito mejor, pero bueno, tampoco es que sienta que haya desperdiciado el tiempo. No, pero no. No, realmente es una película muy muy buena, ¿no? Sí, sí, aparte te digo, creo que ya él tiene bastante estrella en esto de contarte historias, de llevarte y de mostrarte porque eres de los mejores directores, todavía se mantienen vigentes y finalmente quienes ya conocen el cine de Scorsese que sobre todo tienen un chorro de películas, ya mencionabas tú algunas y faltan varias por ahí, tal vez para gente más más joven se ubique por el logo de Wall Street de Tandés o la mismísima los infiltrados, que tal vez son como de las que más resonaron, pero conociendo ese estilo ya sabes más o menos hacia qué vas y cómo puedes esperar lo que te va a contar Scorsese. De acuerdo, ¿te late si pasamos a lo bueno y lo malo? Claro, si quieres platícame primero tú aparenta que es lo bueno de esta película. Lo bueno es que realmente es una película entretenida, me gustó más de lo que pensé, no sentí tanto la duración y creo que es una película bien atemporal donde realmente nos cuenta un suceso, pero lo que realmente está haciendo es una crítica a a la sociedad, a cómo se corrompe a la corrupción, al dinero, entonces esta parte me gusta bastante más. Sí, fíjate, para mí lo bueno pues va un poco de la mano con eso, o sea, finalmente es una película que está muy bien hecha, o sea, que sí es una forma de hacer buen cine, Scorsese es de estos directores que además de que se peleaba con todas estas películas de Marvel, y todo lo que implica el cine como industria, creo que él todavía sigue viendo el cine como un arte y obviamente va atado a lo que es el negocio y demás, pero se ve el empeño que le pone incluso hace por ahí algún cameo en la cinta para que le pongan como atención y tiene gran parte de esta capacidad para explicarte cómo van ocurriendo situaciones que dices ok, cuando hacen esta retrospectiva que en muchas películas tienes como que agarras en el sentido y dices ah ok y demás y creo que eso lo disfruta es ese cierre que terminas disfrutando y bueno esa película además tiene un cierre bastante gracioso bueno me pareció gracioso una especie de orquesta de presentación que estuvo estuvo padre de acuerdo y bueno yo en lo malo tengo que lo que mencionamos es una película un tanto larga y también que me hubiera gustado más o que exploran el punto de vista de Molly de Lily Gladstone para entender desde su punto de vista cómo está viendo las cosas y no nada más desde el punto de vista de De Niro y de Leonardo DiCaprio bueno en este caso de Ernest sí fíjate que para mí lo malo va también un poquito por ahí de lo que dices creo que para quienes no están tan iniciados o familiarizados con el cine de Scorsese se les va a hacer seguramente una película extensa eso no quita que no se pueda disfrutar o sea si realmente te pones a verla prestas atención y te dejas llevar yo creo que como nos pasó de repente vas a ver que ya pasaron dos horas y todavía te queda mucha historia por contar y quieres saber qué es lo que vas a hacer claro claro te quedas picado sí mira y ahora pasamos si quieres a la parte de las calificaciones mira yo aquí tengo que Rotten Tomatoes le puso un 93 y el público un 84 y en el caso de IMDB tiene un 7-7 sobre 10 o sea está como arriba del promedio finalmente creo que en general esta película ha tenido muy buenas críticas más allá de lo que es Scorsese por lo que presenta en esta cinta ¿tú cuánto le pusiste a los asesinos de la luna? yo le puse un 8.3 me pareció una película bien interesante ¿tú cuánto le pusiste? yo le puse también algo muy similar yo le puse un 8.5 un poquito más arriba creo que tiene que ver con que la verdad tampoco estaba tan seguro que iba a esperar y sí me gustó al fin de acuerdo de acuerdo bueno pues sin más esto fue Play Riguen ya se ve en este canal este podcast que tenemos mi querido amigo Rodilo Franco y un servidor de Neira Moa donde nos encanta analizar platicar discutir y demás cuestiones acerca de música cine series y demás este fue nuestro capítulo de cine y hablamos de una película que está en streaming llamada Los asesinos de la luna disponible en Apple Plus los invitamos a todos ustedes que le echen un ojo que nos digan en los comentarios si les gustó si no les gustó o que otra o que otra película de Martín Esconcece les gustaría que recomendáramos también bueno les recordamos a todos ustedes que se suscriban aquí abajo está el cintillo donde pueden ver donde estamos y de todas maneras si no Rodrigo les va a decir en donde estamos cuéntanos Rodrigo y por supuesto todos los episodios están en YouTube en Spotify en Apple en Apple Podcast perdón en Amazon Music y bueno por ahí tenemos ya muchos episodios de cine de series de música los cuales pueden echar un ojillo una oreja y también los invitamos a que nos sigan en redes sociales estamos en Facebook en Instagram en X y en TikTok que andamos subiendo la información de nuestros episodios y de alguna otra cosa que nos gusta y que nos encontramos agradecerles que nos acompañan otra semana más y los esperamos en nuestro próximo episodio gracias a todos gracias Rodrigo nos vemos en la próxima bye bye chau